Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos, como siempre, como otra semana más, por si es que esto parece que lo digo todas las semanas Y si lo digo todas las semanas porque estamos de nuevo en el cazando mitos, por supuesto, de Rainbow Six Este cazando mitos, que por supuesto lo hacéis posible vosotros y vosotras dejando vuestros mitos en la caja de comentarios Así que os animo a dejar vuestro mito en la caja de los comentarios Por supuesto tiene que ser un mito que no hayamos hecho antes, que ya me ha pasado, por ejemplo en este cazando mitos Estuve recopilando mitos y habían un montón que ya habíamos hecho, así que hay que ser un poquito más originales, vale chicos Así que nada, lo dicho, intentad pillar mitos que no hayamos hecho todavía Y por supuesto los más votados, los más originales o los que personalmente a mí más me gusten Porque claro, influye este factor personal mío, serán los seleccionados Una vez dicho todo esto, no olvidéis apoyar el vídeo, porque cierto es que el último cazando mitos me lo apoyasteis muy poco Y eso no me gustó, vale, dijo, uy, 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 a ver si esta serie va a dejar de gustaros y la dejamos Pero bueno, confío en vosotros, así que os dejo que la apoyéis Que personalmente creo que esta serie más la de cómo defender siendo un equipo de 5 Son las que más tenéis que apoyar, son las, bueno, las series que más me cuesta hacer, podríamos decir Y luego por supuesto la de spots y tal, pues ya sé que me la apoyáis siempre porque os encanta Así que nada, una vez dicho eso, no olvidéis pegar una buena suscripción, una buena campanita Darme un buen like y vamos directamente al vídeo Estamos por aquí chicos, de nuevo en este pedazo de cazando mitos como siempre Y bueno, en el día de hoy no nos acompaña el señor Enrique ZT Sino que nos acompaña esta persona de aquí, vale, que se llama el del cazando mitos Vale, que quien está detrás de esta cuenta, os preguntaréis Pues... El señor Enrique, como no Así que vamos a continuar haciendo por aquí cazando mitos como siempre, como todas las semanas Y bueno, dicho, se ha cambiado el nombre, eh, solo por vosotros O sea, esto se merece un like De hecho, lo elegí, lo hicisteis vosotros Es verdad Hicimos el directo de Twitch, hicimos ahí un straw poll Y entre todos los viewers elegimos mi nombre No exactamente Así que sabéis, si queréis elegir el nombre del mes que viene para Enrique El coreano, hashtag, el coreano contra barra El del cazando mitos contra barra El mejor jugador de Corea del Norte Pues tenéis que participar en los directos Que tenéis el link de Twitch en la descripción, como siempre Que por cierto estamos a tope ahí con los directos Así que... Eh, eh, eh Nos relajamos, eh, el de cazando mitos Así que nada, vamos a comenzar con el primer mito Aquí lo tenemos chicos, del señor Hotroom77 Hashtag Rainbow6mitos El buen hashtag Dice lo siguiente Si Sledge le pega un martellazo al escudo de Clash Este era como si le pegara un culatazo Saludos a Miguel y al coreano Con ñ Enrique Bueno, pues aquí está el coreano Hashtag cazando mitos Ya sabéis que a Clash si la cuchillamos le quitamos el escudo Joder, casi te pego una cuchillada, ¿vale? Hace así como... Como si le hubiese una ráfaga de viento Claro, sí, sí, ahí está el counter de Clash Eso es Así no te puedo hacer nada Y bueno, sobre todo un saludito para Hotroom Que está siempre en los directos Por cierto, hablando de directos Que le he visto por ahí los mitos Y he dicho Eh, ven aquí, mi suscriptor mío Así que, ahí lo tenemos Bueno, pues vamos a... ¿Ese barco se puede hundir? ¿Te imaginas que se hunden? Bueno, vamos a ello Me traigo aquí mi martillo de feria Yo creo que sí que te voy a quitar el escudo No, no, no es un martillo de feria Es un martillo escocés Perdona Y yo creo que te voy a quitar el escudo Porque... Ya, tío, pero creo que la llevo atada en el lateral Sí, correcto Le quito... Ay, pues entonces se puede hacer combo En plan... No, espera, sería... ¿El combo sería? No No, pero es más rápido que dos cuchilladas No, ni de coña es más rápido que dos cuchilladas Nada, vale ¡Uy! ¿Y eso? Ah, vale Joder, le he quitado un martillazo Y que no se te ha quitado el escudo Ya, yo creo que... Eso no, pero yo creo que has fallado Pero eso no, no sabes Bueno, pues ahí tenemos el mito Nos... O sea, sí se le puede quitar el escudo A la clase con el martillo Vamos con el siguiente mito Tío, Rainbow Six Logique Rainbow Six Logique Siguiente mito Del señor Capricornio También está siempre en los directos No sé qué pasa O estáis todos últimamente en los directos O es que... A ver, va la casualidad De que he cogido a gente de directos Dice lo siguiente Bueno, nos puso tres mitos Los he recortado Porque uno era... Que no, lo vamos a hacer Y otro era... Bueno, otro... Otro creo que estaba repetido Entonces, he cogido solo el primero Que dice así Mito uno Si colocas una torreta de maestro La abres Y una persona se acuesta detrás de la cámara Y le disparas a la torreta La bala traspasa Matando al personaje que está acostado atrás Vale, para hacer este mito Vamos a... Poner aquí la torreta Vale, bueno Vamos a buscar a Enrique primero ¿Dónde estás, Enrique? Hostia, vale, vale Ya se ve ¿Dónde estás? Justo salió la puerta Vale, aquí está el señor Capitán Pescanova ¿Qué llevas? ¡Pescanova a su servicio! ¿Llevas Scar? No, DMR Vale, vamos a probar primero con la... Con la pistola Con la pistola, ¿sí? Vale Y luego probamos con el otro Mira, vamos a aprovechar este cambio de altura Yo creo Claro, yo me pongo detrás Tú me dices Tengo la cabeza detrás de la cámara No, encima de ella No puedes buscar un ángulo Para que mi cabeza Este como detrás de la cámara Que mi cabeza sea la cámara Como si fuese un ojo bot Del fallout A ver Mira, no Estás apuntando ahora Deja apuntando O sea, voy a estar así Vale, sí Ahora más o menos mi tanto ¿Sí? Vale, pues Joder, pues sí que está duro Tu escudo Vale, pues Vuelame el cráneo O sea, disparale a la torreta A ver si me vuelas el cráneo Dándole a la torreta Enrique Enrique Sí, sí Que el tío estaba disparando No pasa nada A ver, espera Vamos a probar aquí Eh, mira Aquí Vamos a probar Vale, yo voy a poner la cabeza Aquí me ves la cabeza Justo, ¿no? Por el agujero Sí Vale Pues Pues a tapo Lo único Ponte Al otro lado tú Vale A ver A ver con el DMR No Me protege La torreta me protege Tienes la mirilla justo encima No me imagino Sí, sí, sí No la he movido Sí Claramente Claro ¿Qué es la barra? ¿Cómo mola tu cabeza del Blackbird? Vale, pues Tienes que comprar un uniforme a juego Pues nada Mito Mito cazado Vamos a por el siguiente Bueno, pues siguiente mito Chicos De Alex Murua Dice lo siguiente Mito Alex Yo creo que no está a los directos Oryx puede hacer la escena mítica De la peli El guardaespaldas Un saludo Jefe Pues un saludo a Alex Me ha hecho mucha gracia este mito Y bueno Para quien no haya visto la peli Del guardaespaldas Os dejo el fragmento De lo que ocurre en esa peli Frank ¡Franmer! 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 Y ahora pues vamos a proceder A intentar representarlo Básicamente es pues cruzarse En la bala ¿No? Que le tiene que meter Enrique A algo Entonces Vamos a usar yo creo que de Si vamos a usar De De guarda Bueno de 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 protagonista vaya A Mira tenemos aquí Tenemos al oso Una foto de una niña O el pulpo pol A la niña A la niña A la niña Pues La estás viendo flotando Perfecto Lo que pasa es que Es que claro hago como O sea no paso corriendo Como tal Yo lo haría con el pulpo Yo lo haría con el pulpo Si Entonces Mira Ponte aquí Vale Y vamos a calcular tiempos En el 5 cruzo Vale Vale Más o menos tienes el timing Pillado Para un tapeo Vale A ver Ahí va la escena Ahí va la escena La escena Agua de las paldas Oh He salvado al pulpo Tú El siguiente mito De I'm Cruiser Dice lo siguiente Tengo un mito Ojo eh Lo avisa Hashtag cazando mitos Ya tú sabes Si Oryx usa su habilidad Contra Vamos a coger a Oryx Antes de continuar No voy a ser Si Oryx usa su habilidad Contra una esquina En la que se juntan Dos paredes Destructibles Rompe ambas Y recibe el doble de daño Solo una Dos Solo la Bueno Patatas Un montón de opciones Que nos da Entonces Vamos a probar En este mapa Hay varias esquinas Que son destructibles Vale Sin ir más lejos Esta de aquí O esa de ahí abajo Bueno Hay bastantes Así que nada Vamos a hacer Esta super prueba A ver que ocurre Eh Vale Vamos allá Voy a apuntar Vamos Es que mira Nos pegamos aquí Reculamos Ya Uy no Me he movido Vale Ahí Reculo Y vamos para allá Y Rompe las dos Con el coste De uno de daño O sea que puedes hacer aquí Unas rotaciones Esto frescas Si tienes Buena puntería Tú Fíjate que bueno Y mira Aquí abajo lo podemos volver a comprobar Si queréis Vale Fijaros Apuntamos ahí Ahí está Rompe las dos Y encima se puede pasar Madre mía Me voy a hacer aquí una rotonda Tú con el Oryx Si quiero Vale Vamos a ver si hay otra Para ya reconfirmar Creo Juraría que aquí hay otra Si no me falla la memoria Bueno Mira Esta de aquí Vamos a hacerlo Ahí Ahí está Sí Percibo el daño de una ¿Veis? Y me hago aquí Mi rotonda ¿Veis? Puedo estar aquí dando vueltas Hasta el infinito Y más allá Nice Bueno Buen mito Buen mito Es una curiosidad bastante buena Para hacer alguna conexión Al precio de uno de daño Vaya Y la verdad es que no No está nada Nada mal Fijaros Está semidestructible Y también le pasa Lo mismo Así que nada Mito resuelto Estaría guay que esto Buah Sería muy top que eso se moviese Si hacemos eso Pero bueno Puede romper parades Pero no puede mover un saco de boxeo En fin Vamos al siguiente mito Y último mito Del señor Edgar S. Youtube Dice lo siguiente Mito Si Ana está usando su holograma Y la avienta es un C4 ¿Se destruye el holograma O le rebota el C4? Como ya sabéis Los C4 en las personas rebotan En los jugadores como tal Y vamos a ver Si en el holograma de Alibi Rebota O bien se rompe En principio Debería romperse ¿No? Porque el C4 hace daño De hecho vamos a hacer la prueba Para que veáis que el C4 Al impactar hace daño Podéis matar de impacto directo Con un C4 De hecho si queréis Ahora cuando acabemos este mito Lo hacemos Y claro La cosa es Que si el holograma Con nada de daño Que se le haga Se rompe En principio Debería Debería romperse Así que vamos a hacer la prueba ¿Dónde está el señor Enrique? Fijaros Tiran un C4 ¿Veis? Me quita 5 Joder 5 A ver 5 de vida Voy a tirar Joder Me quita bastante Se queda A ver Se queda ahí pillado Uy Se ha pegado en la pared What the fuck Vale Bueno Vamos a tirar el holograma Y a ver Si Me cago en la leche Ahora Buff para Kafka Vale Ahí tenemos Si tienes el hielo negro Yo también No me das envidia Se rompe Lo único que hay que tener Cuidado de no explotarlo Bueno pues Ahí lo tenemos Nada Pégame C4 al cuerpo Que me lo llevo No Vamos a enseñar Lo de que se puede matar De impacto directo con C4 Por si alguien tiene curiosidad Pégame un tiro en la Otro Uf Vale Dos C4 Muero De dos impactos A cuanta vida estás A dos A dos de vida No Eh no Se ha colado Una zapatilla Enrique Una zapatilla Espera Creo que lo puedes pierdes aquí Uf Has colado el C4 No tío Bueno pues Yo tenéis un mito Si queréis probar Si se puede matar a alguien Haciendo rapper Con un C4 Otra vez más Así que nada Espero que os haya encantado Este Cazando Mitos Muchachos Y nos vemos De verdad Cazando Mitos Que no hagamos el tonto Nos vemos Nos vemos a los Nos vemos A jeszcze 2017 Hie A Te Y B Cazando A Hie cardiac ¡Suscríbete!